Buenos días, hermanos. Bienvenidos al día 3 de la convocación de los 40 días de oración. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes en Especios capítulo 1, versículos 13. Y va a tono con el motivo de oración del día de hoy. Llénanos de toda tu plenitud. Llénanos de tu palabra. Dice en Especios capítulo 1, versículos 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Básicamente, estos dos versículos, dice en él, en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, por medio del verbo de vida, del logo de vida, hemos recibido, hemos oído la palabra del evangelio de nuestra salvación. La palabra, primero la escuchamos, y luego dice que hemos creído en él, o sea, que escuchamos la palabra, creemos la palabra, y luego está el ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, lo cual significa que la palabra la escuchamos, la palabra la creemos, y el Espíritu Santo la establece, establece esa verdad en nuestras vidas, y nos sella, habéis sido, fuisteis sellado, nos sella como propiedad de Dios. Y dice en el versículo 14 que es las arras, y las arras es una prenda o señal entregada como garantía de algún contrato o de alguna propiedad o de algún convenio que se está llevando a cabo. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios, y el Espíritu Santo sella esa palabra, y en base a eso, a la palabra de verdad que hemos recibido, mediante la cual nosotros al creerle, vino la salvación en nuestras vidas, y el Espíritu Santo la selló, la estableció en nuestras vidas. Pablo, entonces, hace una petición, y eso es lo que queremos orar en esta mañana, que en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Entonces, primero Pablo, en base a la fe de la iglesia en Éfeso, está hablando de que Pablo primero no cesa de dar gracias por la fe de los hermanos en Éfeso, y está orando primero para que Dios dé espíritus de sabiduría, en base a qué? En base a lo primero, en que ellos han escuchado la palabra, la creyeron y fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, que los ojos del entendimiento sean alumbrados, y aún a su vez, muestra propósito de la importancia de los ojos del entendimiento ser alumbrados, es para saber la esperanza, para conocer las riquezas de la gloria de su herencia, para que entendamos la grandeza de su poder que opera en nosotros, en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentir, vamos a pedirle al Señor en este día que nos llene de toda su plenitud y nos llene de su palabra que es tan necesaria. Señor, en esta mañana delante de ti estamos pidiéndote exactamente eso, que tú nos llenes de ti. Señor, es tu palabra y tu espíritu, tu palabra mediante la cual alumbró nuestro ser, tu palabra la cual la cual nosotros al ser alumbrados la creímos, la seguimos, la recibimos, y tu Espíritu Santo nos da entendimiento, tu Espíritu Santo nos sella, nos establece en nuestras vidas, y te pedimos que seamos llenos de ti en esta hora, que seamos llenos de tu palabra, que tú aumentes, Señor, el fervor, el hambre y sed por inquirir en tus palabras, Señor, y guardarla. Ciertamente, Señor, nos hacemos eco de las palabras de el Salmo 119, versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra. Señor, y esta mañana te pedimos que esa palabra sea expuesta en nuestros corazones, alumbrando nuestro entendimiento, Señor, alumbrando, Señor, para saber la esperanza a la cual hemos sido llamados, Señor, Señor, en revelación, Señor, en sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que tú seas en nuestras vidas y nos llenes de ti. En Cristo Jesús oramos por cada uno de nuestros hermanos y por nuestras vidas y por la vida de tu iglesia, que tu iglesia sea enriquecida aún más en las profundidades de la riqueza de tu gracia, de tu revelación y de tu vida, Señor, por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Hermanos, nos vemos esta noche a las siete y media. Una vez más, como les dije anoche, les tendemos la invitación para que se personen allá al salón. Vamos a estar esta semana en el salón 307, en el salón contiguo al cual nos reunimos los domingos. Ahí vamos a tener el estudio bíblico a las ocho de la noche después del tiempo de oración. Pero el tiempo de oración va a ser a las siete y media. Lo vamos a estar transmitiendo también por Zoom, pero sería bonito que se alleguen la mayoría de ustedes y estemos todos juntos allí en ese salón orando juntos. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga en sus trabajos o cualquier plan que usted tenga para el día de hoy, que el Señor les prospere y nos veremos esta noche a las siete y media. Si no es en persona, nos vemos a través de Zoom. Bendiciones a todos. Dios les bendiga.